En Carabobo, la solución está en marcha. Una alta afluencia de temporadistas registró este lunes de carnaval la costa carabobeña, según reportes emanados por el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres en la entidad e imparques. Las autoridades hicieron un recorrido por los diferentes balnearios del litoral regional y desde Isla Larga ofrecieron un balance sobre el operativo Carnavales Seguros 2014 por la paz y la vida. El balance ha sido bastante positivo. Hasta el momento la Dirección Estadal de Protección Civil no tiene que lamentar ningún suceso. Cero ahogamiento, cero accidentes, no tenemos fallecidos. Esto se debe más que todo a la conducta que han asumido los ciudadanos en este dispositivo. La supervisión de los puestos de carretera, los puestos de playa en total normalidad, realizándose las atenciones respectivas y aquí durante este recorrido lo que hemos visto gente disfrutando, gente alegre, gente disfrutando verariamente nuestras costas en el estado de Carabobo. Para este sueto, Carnestolendo, se han habilitado 443 playas aptas a nivel nacional, de las cuales 125 han sido seleccionadas por el Festival de Playas y Ríos en todo el país. Tenemos una afluenza importante. Hasta el día de ayer reportábamos una estadística de visitantes solamente aquí en el Parque Nacional Sal Esteban de 4.631 personas, que es un registro importante, un registro que se mantiene de todos los estándares normales de otra zafra. Y bueno, invitamos a todos los temporadistas, a toda la comunidad en general, a asistir a estos espacios de los cuales hemos desplegado un operativo importante de los cuerpos de seguridad. Los visitantes que decidieron acudir a los balnearios de Puerto Cabello destacaron la paz reinante en la zona e invitaron a disfrutar de los carnavales en familia. En Carabobo, la solución está en marcha.